Al menos utiliza la salida adecuada, ¿sabes? Me dejaste esperando aquí todo este maldito tiempo He tenido un mal presentimiento sobre ti desde que nos emparejaron No escuchas ninguna palabra de lo que te dicen los demás Después de todo, soy tu emperador, así que no te preocupes ¡Momontai! ¡Ni siquiera practicaste nuestro volumen! Honestamente, ¿qué estabas pensando? Y si crees que podemos unir nuestros corazones, entonces olvídalo Mejor ven aquí ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué haces? No te preocupes, mi pequeña de buen ver Yo te cuidaré, y bastante bien ¡No es justo! TESORO SAGRADO Esto se siente bastante bien Gracias por ver el video Si te gustó, deja tu like, tu comentario, comparte el video ¿Y qué esperas para ser miembro del canal? ¡Oh my God!